Para todas esas personas que dicen, oye, tienes frío, estás medio decaído, siempre se relaciona inmediatamente o se sugiere que se haga examen a la tiroides. ¿Qué hay en torno a esto? ¿A esta glándula? ¿Qué efectos tiene en nuestro organismo? ¿Y por qué lamentablemente las mujeres siempre nos vemos más afectadas en estas temáticas de la salud? Nos acompaña la doctora en ciencias e inmunofarmacología del Departamento de Farmacología de la UDEC, Evelyn Jara. Evelyn, un gusto que nos pueda acompañar. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Y la tiroides qué rol cumple en nuestro organismo? Bueno, la tiroides, como tú bien lo decías, a veces la dejamos un poco de lado, pero en realidad es una glándula maestra. Bueno, la función que tiene es secretar las famosas hormonas tiroidia y las hormonas tiroidia básicamente controlan todo el metabolismo del organismo. Dentro del contexto de esta entrevista por el Día Mundial, precisamente la tiroides, cada 25 de mayo, señalábamos fuera de cámara, las mujeres se ven más afectadas también cuando empiezan a tener algunos problemas. Sí, las mujeres mayoritariamente se ven afectadas por problemas o patologías que afectan a la tiroides y también ese riesgo aumenta con la edad también. Mujeres a mayor edad también hay mayor riesgo. ¿Qué hay en torno a la carga genética? La carga genética, más que la carga genética, pueden estar las enfermedades o las patologías de la tiroides pueden estar determinadas por factores genéticos, factores ambientales, etcétera, entre otras cosas. Dentro de lo que podemos hacer y los exámenes pertinentes, ¿a quiénes se recomiendan esos síntomas? Porque señalábamos, de repente, hoy tienes mucho frío, estás un poquito desanimada, ¿sabes qué? Me cuesta mucho bajar de peso o, al contrario, hay baja de peso considerable, hay mucha energía porque tenemos acá dos caras de la moneda. Claro, es que va a depender de la condición. Las enfermedades más frecuentes de la tiroides tienen que ver con hipotiroidismo, cuando nosotros producimos poquita hormona tiroidea, que puede ser por diversas causas, o hipertiroidismo cuando producimos exceso de hormona tiroidea, más de lo que el cuerpo necesita. Entonces, cuando tenemos hipotiroidismo hipo a la baja, nosotros tenemos, generalmente las personas sienten frío, están, ¿cierto?, se enlentecen, están cansadas y, por lo tanto, ahí empieza, a lo mejor tengo problemas a la tiroides. Y, por el contrario, cuando es hipertiroidismo, tenemos todo lo contrario, ¿cierto? Tenemos somnolencia, estamos hiperactivos, hay una baja excesiva, puede llegar a ser excesiva e involuntaria de peso, etc. Entonces, normalmente las personas no le prestan mucha atención y no se enteran que tienen problemas o alguna patología a la tiroides hasta que por alguna otra causa fue a médico y en el control, ¿cierto?, en el chequeo que nos hacemos anualmente, a nosotros nos solicitan los exámenes de la tiroides. Entonces, lo bueno, entonces, en ese caso, el llamado es a que en los controles que nosotros tenemos, que deberíamos en realidad hacernos normalmente, lo hagamos, ¿cierto?, porque dentro de la lista de exámenos probablemente va a ir el perfil de hormonas tiroides para saber si tenemos algún problema tiroides. Bueno, y a algunas mujeres, ¿ese chequeo llega cuando se está embarazada? Claro, en el caso de las mujeres embarazadas, esa es una población particular, igual que las personas mayores, porque las mujeres embarazadas tienen alto riesgo de desarrollar un hipotiroidismo durante el embarazo. Por lo tanto, se recomienda chequear sus niveles de hormonas tiroides. Ellas sí o sí, cuando se enteran que están embarazadas, en su primer control les van a solicitar los niveles hormonales, ¿cierto?, y si alteran y si se detecta que hay una cierta alteración en los niveles de hormonas tiroideas, la embarazada va a ser derivada y, por lo tanto, va a tener que ser tratada, en este caso, para el hipotiroidismo. Y ellas particularmente tienen, ¿cierto?, una mayor probabilidad, como decía, de generar hipotiroidismo propiamente por las condiciones del embarazo, porque necesita generar más hormonas tiroides durante el embarazo por el feto que está en desarrollo, porque el feto en los primeros meses no genera hormonas, por lo tanto, todo lo que necesita debe venir de la mamá. Y, además, cambia el metabolismo. Entonces, las embarazadas excretan más yo, eliminan más yo, que es necesario y fundamental para formar hormonas tiroides. Entonces, por eso ellas tienen un mayor riesgo de generar hipotiroidismo durante el embarazo. Y se busca desde el bio-bio también establecer políticas nacionales e internacionales en torno a estas patologías, los estudios. Sí, la Universidad de Concepción estamos liderando un proyecto en colaboración con otras universidades a lo largo de Chile, con el mismo hospital regional acá, ¿cierto?, de buscar, primero que nada, levantar información sobre la frecuencia de estas enfermedades, estas patologías de las tiroides, empezando con las mujeres embarazadas particularmente, por la importancia, como mencionaba, que tiene esta patología en ellas, porque no tenemos antecedentes, en realidad, de la frecuencia en las embarazadas, en el bio-bio y en las otras regiones. Y aparte, hay otra patología que se asocia también al déficit de hormonas tiroides que se conoce como hipotiroxinemia y con respecto a ella tampoco tenemos información y particularmente una patología de la tiroides que también se produce en la población en Chile, pero pasa aún más desapercibida que los otros dos trastornos porque no cursa con síntomas. Entonces, pasa desapercibida. Entonces, estamos levantando primera información, particularmente en las embarazadas, para saber cómo se encuentra el estado tiroides de las embarazadas en Chile, sabiendo ya de antemano que en la población en general, nosotros tenemos en Chile una alta frecuencia que va por sobre el 20% de frecuencia de enfermedades tiroides, particularmente hipotiroidismo. De hecho, es una de las más grandes, más altas del mundo. Y esto, ¿cómo afecta también desde donde nos encontremos geográficamente? ¿Hay estudios que han demostrado también ahí la variación en torno a eso? De hecho, no tan recientes, son mucho más antiguos, pero sí antiguamente era muy conocido, por ejemplo, que en las regiones andinas, estamos hablando de Ecuador, Perú, había bocio, que es un agrandamiento de la glándula tiroides, que tenía que ver con el déficit de yo. Me acordito acá abajo. Claro, exacto. Entonces, eso tiene que ver con el déficit de yo. Eso ya ha desaparecido, porque obviamente eso se controló, agregando yo a la dieta. Y claro, nosotros ahí estamos, es parte de los estudios que estamos haciendo también. Nosotros somos un área geográfica, Chile es súper variable geográficamente, tenemos de mar a cordillera y de norte a sur, y por lo tanto, hay que analizar, y probablemente lo que va a suceder, que las zonas precordilleranas son las que tienen déficit en yo, mientras que las regiones más cercanas a las costas son las que están asociadas a un alto contenido de yo en alimentos, por ejemplo. Y probablemente eso también, como el yo es necesario para producir las hormonas tiroides, nos vamos a encontrar también con una diferencia en la frecuencia de las enfermedades tiroides a lo largo de Chile igual, que podría estar ligado ahora, como decía, al consumo de yodo. Claro, y el consumo de yodo en relación, por ejemplo, a nuestra alimentación, siempre hablamos acá con especialistas, nutricionistas, y de lo variado que tiene que también ser nuestra alimentación. Acá, particularmente comentábamos, productos del mar tienen lo mayor, ¿no? Claro, por eso uno hoy en día no hay comprobado, uno no puede decir científicamente que hay alimentos que ayudan a mantener a la tiroides, pero sí se sabe que una dieta equilibrada y con cierto contenido adecuado de yodo, por supuesto que ayuda a cuidar a la tiroides, y lo que más ayuda a cuidar, por supuesto, es hacerse los exámenes regularmente. Bueno, y hemos hablado de lo que significa, qué rol cumple la tiroides, cómo afecta estas dos enfermedades en torno al hipertiroidismo, hipotiroidismo, tratamientos que tenemos actualmente y cómo hemos ido avanzando también en torno a la farmacología de eso. El hipotiroidismo, que es el déficit de hormona tiroidea, hoy en día todavía no tenemos ningún fármaco que estimule a la glándula tiroidea a producir las hormonas. Así que hoy en día para el hipotiroidismo, todos lo conocerán, ¿cierto? Tenemos una hormona sintética, ¿cierto? Una terapia hormonal sustitutiva, que es la hormona T4, que es la que se va a transformar a la que realmente es activa y es la responsable, ¿cierto? Que es la hormona T3, que es la responsable que cuando, por ejemplo, disminuye en cantidad, nosotros sintamos frío, ¿ya? Entonces, hoy en día solamente hay terapia de sustitución hormonal porque no hay ningún fármaco que pueda estimular a la glándula tiroidea, el famoso eutirox que consumen las personas, en el caso del hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, bueno, va a depender la causa también. Tenemos fármacos antitiroidios, como, por ejemplo, es decir, que va a bloquear la producción de hormonas tiroides, como metimasol, también puede haber en algunos casos, dependiendo cierta cirugía parcial o total de la glándula tiroidea, esas son las principales, en realidad. Y dentro de lo importante, el trabajo de generar conciencia, obviamente, con esta temática, porque puede que a lo mejor yo me haya hecho el examen, me salió alterado, me recetaron el eutiroxa y el compuesto de la levotiroxina, tantos miligramos, y me olvidé, y esto es de uso, o sea, de venta libre, y lo voy comprando, lo voy comprando, van pasando dos, tres, cuatro, cinco años, y nunca me vuelvo a hacer un chequeo, porque tú señalabas que la edad también es un factor que va variando esto. Claro, con la edad también, nosotros vamos variando los niveles de hormonas tiroideas que producimos, por lo tanto, es importante controlarse, por eso otro grupo que tiene mucha probabilidad de generar hipotiroidismo con el tiempo, son las personas mayores, porque nosotros desde que nacemos en el fondo, la glándula tiroide se va achicando, ya va disminuyendo de tamaño, y eso hace también que las hormonas tiroideas disminuyan, por eso las personas mayores, si uno a lo mejor empieza a hacer un catastro, hoy en día son muchas, muchas de las personas que están dentro de sus medicamentos, tienen la leotiroxina y el eutirox, y eso es justamente porque es algo normal con la edad, por lo tanto, hay que controlar, cierto, esa glándula, ver si es que está produciendo después, luego del tratamiento de sustitución hormonal, las cantidades adecuadas de hormonas, y como decía, con la edad esto va variando, entonces tiene que controlarse adecuadamente. Dentro de lo que significan estos días mundiales, para generar conciencia, lo que se realiza también desde la academia, esta divulgación científica, de llevar este mensaje, estas investigaciones, estos estudios, y la pertinencia local también de estos estudios, de saber cuál es la realidad acá en nuestra zona. Sí, de hecho, parte de los proyectos que llevamos, tienen una parte muy básica, más allá del laboratorio, que es lo que podamos estudiar, y la parte clínica, tiene que ver, tiene que ver con llevar a la gente, a la población, en palabras muy sencillas, lo que se trata, y la importancia de la glándula, que justamente la dejamos a veces un poco de lado, como decía, que uno no se entera que tiene patología, de la glándula tiroides, hasta que va al médico, por otra causa, entonces, eso es primero crear conciencia, y por otro lado, particularmente crear, acá en la región del bio-bio, en el fondo, determinar cuál es nuestra realidad, para tener la línea base, para decir de aquí en adelante, qué es lo que vamos a hacer, con respecto a esto. mejorar políticas públicas, entre otras cosas, cierto, mejorar políticas públicas, y contribuir, cierto, a lo mejor, a tomas de decisiones, lo típico, cierto, guías clínicas, sobre el tratamiento, de la enfermedad, etcétera. Si a tener en consideración, entonces, este 25 de mayo, este día mundial de la tiroides, agradecerte, Evelyn, por supuesto, que nos hayas acompañado, y ahí tendremos la oportunidad, quizás más adelante, también para ir explicando, en detalle, todo lo que se va avanzando, acá desde la Universidad de Concepción. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien, ahí dentro de lo que vamos generando, este día miércoles, diversas temáticas, en torno a la salud, pero diversas temáticas, también en torno a la contingencia, y todo lo que está pasando, acá en la región del bio-bio, y también en el país, a la vuelta, de esta breve pausa, porque son dos minutitos, los que nos separan, del mediodía, y ya tendremos un nuevo avance de prensa.